Orientación. Pedir y ofrecer indicaciones e informaciones cuando nos perdimos por la calle, en una ciudad desconocida, localidad desconocida. Jorge. Perdón, señor. Necesito algunas informaciones. ¿Me puede ayudar, por favor? Señor. Sí, claro. Diga. Jorge. No conozco bien la ciudad y quería saber dónde está la estación de autobús más cercana. Señor. ¿Para qué dirección? Jorge. Hacia el centro de la ciudad. Señor. Coja la primera calle a la derecha. Camine recto hasta el segundo semáforo y luego cruce a la izquierda. Jorge. Entiendo. Tengo que llegar en la estación Villa, número 45. ¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo? Señor. Sí. Conozco bien la zona. Coja el autobús número 23 y baje por la quinta estación. Camine por la calle principal, aproximadamente 300 metros. Luego cruce al primer semáforo. Al otro lado de la calle, se ve el cine grande. Camina a su lado. Luego coja la tercera calle a la derecha. Ahí está la estación Villa. Jorge. Jorge. ¿Hay un restaurante en la zona? Señor. Sí. El restaurante está al principio de la calle. Se llama Cosmo y es muy grande. El número 45. El número 45 está en alguna parte de la mitad de la calle. Jorge. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Señor. De nada. Le pedimos que recora las siguientes actividades para entender mejor el diálogo, aprender expresiones y palabras nuevas y para repasar los conocimientos de español. A. Responda con verdadero o falso a las siguientes preguntas. 1. Jorge conoce bien la ciudad. 2. Él tiene que llegar al cine. 3. Jorge pide todo tipo de indicaciones de calle para llegar al destino. 4. Él recibe ayuda en la calle de un señor amable que conoce muy bien la ciudad. 5. Jorge entiende muy bien las indicaciones del señor que le ayuda. 6. B. Imagínate que estás hablando con un compañero del colegio y pregúntale cómo actuó cuando se perdió por primera vez en un lugar desconocido. 7. Luego, describe tu primera experiencia de cuando te perdiste. 7. ¿Cómo se perdió cuando se perdió por primera vez en un lugar desconocido?